hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de desarrollo numérico del curso de álgebra y del tema de leyes de exponentes y raíces bien esta pregunta que nos dice expresa como potencia la siguiente expresión bueno hay un poquito redundante pero es lo que nos piden y tenemos es igual a 2 elevado a la 50 más 2 elevado a la 50 obviamente la respuesta no es resolver esto pues no lo que yo puedo notar es que el mismo término lo estoy sumando dos veces dos a las 50 más dos a las 50 es el mismo término lo estoy sumando dos veces y si yo sumo dos veces el mismo término es lo mismo que multiplicarlo por dos pues no si yo sumo un kilo más un kilo es lo mismo que dos por un kilo si yo sumo por ejemplo una docena más una docena es lo mismo que dos por una docena porque lo estoy sumando dos veces entonces esta expresión si esta expresión nosotros la podemos reexpresar no podemos escribir es igual a dos veces 2 elevado a la 50 porque lo estoy sumando dos veces no ahora allí que es lo que tengo allí lo que tengo son bases iguales que se multiplican porque al ser un producto no es necesario el del signo de agrupación simplemente puedo escribir 2 por 2 elevado a la 50 y allí el primer 2 obviamente está escrito está elevado a la 1 bases iguales que se multiplican los exponentes se suman sería 2 elevado a la 1 más 50 y 1 más 50 sabemos que 51 entonces la respuesta sería 2 elevado a la 51 y esa sería la respuesta de esta pregunta en este caso la pregunta lo único que nos pide es que esta expresión en la mostremos en forma de potencia no la expresemos en forma de una potencia y eso es lo que hemos hecho es igual a 2 elevado a la 51 bien espero que esta pregunta bastante corta de desarrollo numérico se haya entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau